Estamos iniciando un ciclo de capacitaciones en prevención de incendios y primeros auxilios y lo estamos haciendo de forma grata en la Unidad Educativa General José de San Martín de la zona de Villa San Antonio. Esta capacitación es parte de una serie de acciones que estamos coordinando para aportar al ser la formación de nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes y velar por su seguridad. Ese es el mandato que tenemos de nuestro hermano presidente Lucho Arce, de nuestro hermano ministro, compañero Eduardo del Castillo, y en ese sentido es importante resaltar que nuestro estado ha identificado el valor fundamental que tienen nuestras nuevas generaciones para el desarrollo de nuestro país con equidad, respeto y sin violencia. Ese es el motivo justamente por el cual nuestro hermano presidente ha declarado este año como el año de la juventud en Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!